Vamos de inmediato hasta el Congreso para preguntarle a Guillermo San Martín qué es lo que ocurrió en los últimos minutos, en particular con esta del feriado del viernes 16 de septiembre, Guillermo. Hola, Guillermo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fíjense que ha habido novedades respecto a dos materias muy relevantes que estaban sometidas a la votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para la presente jornada. Por una parte, ¿qué es lo que iba a ocurrir con este feriado adicional del viernes 16 de septiembre? Cabe recordar que esto partió por un proyecto de resolución, finalmente fue acogido por el Gobierno y llegó a la Sala como proyecto de ley y hoy logró una amplia mayoría y, por ende, seguirá su tramitación en el Senado para consagrarse en el corto plazo, además considerando que tiene discusión inmediata. Nos encontramos junto al diputado Víctor Pino, quien es precisamente quien promovió este proyecto de avanzar en torno a este feriado. ¿Cómo lo analiza la ratificación ya por parte de la Sala? Bueno, estamos muy contentos. La verdad que el presidente escuchó el llamado. Ahora esperamos que esto mismo lo haga el Senado. Ya un poco de prosa, ¿cierto?, tan característica para lo que es esta fiesta. Felices estamos. El apoyo fue muy bueno en la Cámara. Muchos diputados que en algún momento dijeron no, hoy día manifestaron una opinión totalmente diferente, más positiva, por lo tanto eso nos llena de alegría. Lo decidía mientras estábamos en la votación, algunos WhatsApp, mensajes de la gente allá del sector turismo, muy contentos todos de lo que se estaba viendo y, bueno, les transmitimos inmediatamente también la señal de que este Congreso, estos parlamentarios hoy día, escucharon la voz, nuestro presidente también, y ahora esperamos que el Senado haga lo suyo para darle a la gente esta alegría de poder disfrutar y compartir unas fiestas pachas como corresponde, como nos merecemos, después de dos años en las cuales no hemos podido disfrutar nada de lo que estábamos acostumbrado anteriormente. Muchas gracias, diputado. A usted. Las palabras del diputado Víctor Pino. Queremos nosotros tratar de movernos también para poder ir a escuchar a la ministra del Trabajo que está hablando en este momento respecto a lo que significa esta medida de avanzar en torno a este feriado, lo cual, como les decíamos, fue resbaldado por el Ejecutivo. Escuchamos a la ministra del Trabajo, Janet Caras, sobre lo que es su evaluación de lo ocurrido hoy en la sala. Y por otro lado, con la necesidad de poder reunirnos, poder celebrar nuestras fiestas nacionales tan importantes para cada uno de los chilenos y chilenas, podamos reencontrarnos este día feriado y asimismo potenciar la actividad económica de sectores que, si bien se han ido recuperando, todavía tienen niveles de rezago como son el turismo, la gastronomía y la hotelería. Así que, siendo despachados de la Cámara de Diputados y Diputadas, el proyecto de ley continúa la próxima semana a su tramitación en el Senado y agradecemos tanto la iniciativa que los parlamentarios tuvieron al enviar un proyecto de resolución que el presidente Gabriel Boric recogió e hizo suyo, así como también la disposición para apoyar en definitiva que prontamente sea ley el 16 de septiembre. Estamos en vivo para Televisión Noticias, consultarle respecto a la urgencia, la discusión inmediata obliga también que tenga un tratamiento expedito en el Senado, por ende, ¿podría ser resuelto esto la próxima semana? ¿Cuál es el análisis que se hace respecto a este trámite pendiente? Queremos efectivamente que este proyecto sea prontamente convertido en ley porque sabemos que las familias además se planifican, ¿no? Y así como también las familias, también los fonderos que han estado reactivando su actividad y la reapertura de nuevos espacios en los cuales se puedan realizar estas celebraciones. La próxima semana se va a ver en el Senado el día martes en comisiones de trabajo y de hacienda del proyecto de ley y esperamos que con toda la voluntad y la discusión también previa necesaria podamos avanzar para verlo, ojalá, en la sala del Senado el próximo miércoles y así tener una buena noticia prontamente para cada una de las personas que está en su casa también esperando tener esta certeza y es que el día 16 de septiembre sea feriado nacional. Bueno, ministro Jackson, podríamos consultarle respecto a lo que ha ocurrido también con 4 séptimos puesto que ha quedado disponible para hacer ley esta rebaja de quórums lo que es otra materia relevante, un hito, puesto que considera el respaldo tanto del oficialismo como de la oposición. ¿Cómo lo analizan desde el Ejecutivo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Efectivamente, desde el día de hoy ya habiendo pasado los dos trámites constitucionales, este proyecto es remitido para que pueda transformarse en ley para rebajar los quórums que es un anhelo que desde la vuelta de la democracia muchos sectores de cambio, sectores progresistas han venido planteando, sectores democráticos y que durante mucho tiempo vio trabas y que enhorabuena que aunque sea ahora a puertas de un escenario plebiscitario se hayan abierto los espacios y las voluntades para que esto se cambiara. Por supuesto, este es un proyecto de ley que en el caso de reforma constitucional más bien, que en el caso de que hay que ponerse siempre en los escenarios del día 5 de septiembre, y el presidente Gabriel Boric así lo ha dicho, hay que ponerse en el escenario de que puedan ganar cualquiera de las dos opciones que son legítimas, ya sea el apruebo, en el caso que el gobierno ha comprometido todo lo que es la fase de implementación y de modificaciones que sean necesarias para un correcto funcionamiento, como también en el caso del rechazo. Y en el caso del rechazo el presidente lo que ha planteado es que va a enviar a este Congreso Nacional una propuesta para continuar con el mandato de la voluntad popular expresada el 25 de octubre del 2020, para que sea sometido a su discusión acá, y por supuesto que este proyecto, que rebaja el quórum de dos tercios a cuatro séptimos, facilita el encuentro de esa solución para tener un nuevo proceso en el caso del rechazo, y así concretar con el anhelo de la población que por un 78% y también por un 80% bregaban por un órgano que permita tener una nueva constitución y no reformas parciales a la constitución actual. Así que es una buena noticia, creemos, para poder conseguir esas certezas el día 5 de septiembre independiente de cuál sea el resultado del plebiscito. Se le consulta también por una información que se habría consultado respecto de la Seremia de Salud, en la que habría mandatado el presidente Boric a un Seremia de Salud para también entregar información sobre el plebiscito que habría estado siendo investigado. No, eso no ha ocurrido, y por lo tanto hay que pedirle la explicación en este caso al Seremia respectivo, pero nosotros descartamos tajantemente esa afirmación. Se le consulta también respecto a lo que va a ocurrir con los diálogos con el Partido por la Democracia, que se viene en cero castigo por parte del presidente de la República. Creo que está en manos de los partidos, tal cual como ha estado el presidente de la República, para que se pueda conversar sobre aquellos puntos que unen a las distintas fuerzas, y en este caso, al menos lo que nos compete a nosotros desde el gobierno, es esperar cuál va a ser el resultado de esas conversaciones que, insisto, son entre los partidos, y nosotros felices de recepcionar cualquiera sea la fuerza que provenga, el poder generar certeza a partir del día 5 de septiembre a la población. Y lo hemos dicho desde en todo momento, desde las expresas estamos abiertos a recibir propuestas, vengan de donde vengan, para generar certezas del día 5 de septiembre en adelante. Si insiste respecto a la discusión de 4 séptimos, ¿cómo se puede explicar el giro de rechazar el proyecto de primera instancia por parte del Ejecutivo y después ponerle discusión inmediata? A ver, yo quisiera solamente consultarle una precisión, ¿en qué momento el gobierno ha estado en contra del proyecto? ¿No se le refuta respecto a este argumento en términos de que el gobierno ha... el cuestionamiento que habría surgido en algún minuto por parte del Ejecutivo en torno a respaldar este 4 séptimo? Yo solo quería consultar, para precisar la premisa de la pregunta, ¿en qué momento el Ejecutivo, como usted lo afirmó, había estado en contra del proyecto? ¿Descarta la posibilidad de que el proyecto haya estado en contra, de acuerdo a ello? Lo que nosotros establecimos es que estábamos abiertos a todas las iniciativas parlamentarias, que en ese momento, cuando nosotros presentamos la reforma tributaria, no estaba dentro de los ejes de las prioridades del gobierno, que es algo distinto a estar en contra del proyecto, pero que nosotros, obviamente, estábamos abiertos a la recepción de todas las propuestas que vengan desde los parlamentarios en el uso de sus atribuciones y su autonomía, y es en ese ejercicio que nosotros, luego, le pusimos urgencia para que pueda ser despejado que no existía ningún tipo de problema, es más, todo lo contrario, hemos sido varios de los que estamos acá, incluso cuando nos tocaba jugar otro rol desde el Congreso, que nos hemos empujado para que no existan esos cerrojos por parte de la Constitución que hoy día nos rige. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí están las palabras del ministro George Jackson, entonces, respecto a lo que ha sido esta resolución en torno a la aprobación ya definitivamente de este proyecto que reforma los cuatro séptimos, rebaja el quórum, esto ya queda disponible para hacer ley, y ese es el énfasis que se le está dando a esta materia, lo cual ya ha sido detallado por parte del Ejecutivo, que está muy de acuerdo en esta dinámica, y eso también se consagra con lo que es la aprobación definitiva del feriado, tal como ya se ha anticipado para el 16 de septiembre próximo. Claro, eso, de todas maneras, todavía le queda ahí la discusión en el Senado, pero al menos se ha visto hasta ahora que ha contado con un apoyo importante de parte de los parlamentarios, así que seguimos pendientes de ese trámite legislativo, también de otros temas que hay ahí pendientes en el Congreso. Muchas gracias, Guillermo, por la información. Muy buenas tardes.